Los vídeos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este vídeo o te suscribes a mi canal. Gracias. El apio es una planta de pantano que proviene de la misma familia que la zanahoria y el perejil. Tiene tallos fibrosos largos, firmes, de color verde pálido y crece en racimos de aproximadamente 8 a 10. Los tallos se estrechan en hojas en la parte superior. Aunque la mayoría de la gente desecha las hojas, también son comestibles. El apio tiene un sabor suave, terroso y ligeramente picante. Descubra nuestra gama completa de guías de beneficios para la salud, y vea algunas de nuestras recetas saludables favoritas con apio, incluida la sopa de apio y la ensalada de burgur de apio con hierbas. Beneficios nutricionales del apio. Una ración de 80 gramos, cruda, contiene. 6 kilocalorías 24 kilojulios. 0,4 gramos de proteína. 0,2 gramos de grasa. 0,7 gramos de carbohidratos. 1,2 gramos de fibra. 256 miligramos de potasio. ¿Cuáles son los 5 principales beneficios para la salud del apio? 1. Puede apoyar la salud del corazón. Aunque el apio tiene un alto contenido de agua, contiene numerosas vitaminas y minerales, incluidos potasio y calcio, que son importantes para la salud del corazón. También contiene ácido fólico y vitamina K, los cuales son necesarios para la formación de glóbulos rojos y la coagulación sanguínea efectiva. El apio también es una buena fuente de compuestos vegetales protectores llamados flavonoides, que tienen efectos antiinflamatorios y protectores sobre el sistema cardiovascular. Las dietas ricas en alimentos fibrosos como el apio se asocian con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. 2. Puede apoyar la función digestiva. El apio es una buena fuente de fibra soluble e insoluble, que es importante para la función digestiva. Un estudio en animales de 2010 que usó extracto de apio también sugirió que su contenido de fitonutrientes puede ser beneficioso para proteger la mucosa digestiva y, como resultado, puede proteger contra las úlceras gástricas. 3. Puede ser antiinflamatorio. Rico en compuestos vegetales con propiedades antiinflamatorias, el apio puede ser una inclusión útil para las personas con afecciones inflamatorias crónicas como la artritis. 4. Puede mejorar la memoria. Un estudio en animales de 2017 encontró que el extracto de apio parecía mejorar la función cognitiva asociada con el envejecimiento y la depresión. De manera similar, un estudio que analizó los beneficios neuroprotectores del extracto de apio mostró resultados positivos en participantes con demencia y Alzheimer. 5. Puede mejorar el control del azúcar en la sangre. Con un índice glucémico, IC, bajo y un alto contenido de fibra, el apio es útil para aquellos que necesitan controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Los estudios también sugieren que puede ser eficaz para reducir los niveles de glucosa en sangre. ¿El apio es seguro para todos? Para la mayoría de nosotros, el apio es una inclusión dietética saludable, pero algunas personas pueden ser alérgicas al apio. Una reacción leve puede incluir síntomas como picazón en la boca o la lengua, estornudos o secreción nasal. También es importante tener en cuenta que el apio tiene un alto contenido de oxalatos, y puede no ser adecuado para personas con cálculos renales o afecciones relacionadas con los riñones. Siempre consulte con su médico de cabecera si está preocupado o tiene problemas de salud relacionados con los riñones.